Ahí quiere, ahí quiere. No hay seis, quiere. Vamos, cariño, vamos. Quédeme una, por favor. Ya lo diga, lo diga. Solo uno. No lo diga uno. Ya, ya, vamos, ¿viste? No solo con eso. Sí, sí, ya. Creo. No, no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es, bien. ¡Para, no, no, no! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡La una está agotado! ¡Mato, pato, pato! ¡Bien! 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 ¡Está, está! ¡Está, está! ¡Vamos, vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Ese bajo sí se patea! ¡Ya, loco suめ! ¡A ver! ¡No, loco suめ! ¡A ver, vuestra conduc cual! ¡A ver! ¡A ver,kek! ¡Opera! Pero, espera, espera ¡Fuez, espera! ¡V paz! ¡Quien sky si no iria! ¡Karjani! ¡Y pesa! vamos al RASH vamos al RASH vamos al RASH estoy muriendo ¿Dónde está el RASH? ¡Déjate el RASH! 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 ¡Se quito! ¡Se fue! ¡Al otro lado! ¡Se fue para arriba! ¡No vamos! ¡¿La quiere él?! ¡Está arriba! ¡Déjate el RASH! ¡Déjate la RASH! ¡Déjate el RASH! ¡Déjate el RASH! ¡Baja! ¡Nocyan! ¡Déjate el RASH! ¡No se vende! Solo un cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, por favor! ¡Chequenme eso! ¡No! ¡Ya, mira, ya! ¡Cabos, eh! ¡Se metió una balanza! ¡Se metió una balanza! ¡Se metió una balanza! ¡Se metió una balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡La balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡A la balanza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, chavos! ¡Que bien! ¡En la ropa! ¡Ya! ¡No se pague! ¡Bien! 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 ¿Ves eso? ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡A fuera! ¡Arriba! 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 Arriba, arriba! ¡Tranqui! ¡Tranquil! ¡Oye, oye! ¡Habla! ¡Rasco! ¡No hay nada! ¡No se ha metido! ¡Habla! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Nando a todos juntos! ¡Pues por la cuerpa! ¡¿Dónde? ¡Una raraquita! ¡Métanse! ¡Ya está tranquilo! ¡Están la raraquita! ¡No, toma! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Me cayeron! ¡A tu izquierda! ¡No hace arriba! ¡Que cayó! ¡Le cayó el pecho! ¡Tú! ¡Tú, tú! ¡Elovi! ¡Apaz! ¡Ya! ¡Este punto es nuestro! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Qué? Yo lo veo con el Rash Fácil ya está en el lobby Acá está ¡Bien! 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 Y pensando que me ha dejado en mi vida porque veo mucho Si te hago voy, le disparo y furo que es esa cagada Si, me he tenido bala Y te iba a estar ceguando, maño de hecho los podía matar y todo No, es mala suerte Ya, ahora viene el da 2 ¿Qué vamos a hacer? ¿La cuanta? ¿Pero qué va? Primero rao, primer rao ¿Vas a querer requear? Oye, hay un ataque Que lleva 3K y 2B con nada Están agarrando al atrás Yo no aguanto Pate el penezo, pate el penezo Pate el penezo, pate el penezo Pate el penezo, pate el penezo De repente está agarrando al atrás Bueno, p***, eso me preocupa, wey Van a atacar el fondo, wey No, no se esperaban que vamos a subir hasta afuera ¿Saben qué? Vamos a hacer esto de acá en el fondo Y cuando lo ganan Regresan al cap Se meten al cap Se meten los 3 No, no, no Siempre se cagó Siempre se queda uno Pero métanse bien, no Si se puede Tiene una gente Ahí mate Oye, ya Mientas, mientras que se gana un fondo Yo voy a ganar al cap No, no, no Tú vas a estar con el ADP Mientras que yo gane Ya vamos a torre en medio Vamos a apuntar al cap ¿Vale? Si... No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie